¿Qué tal Violeta Macario? Muy buenas tardes las notas inteligentes de la semana. Ocho de los anteriores diputados locales dejaron dañados 11 vehículos cuya reparación costará entre 8 mil y 12 mil pesos. La Contraloría del Poder Legislativo ya les notificó que deben asumir el pago del arreglo de las unidades y de no hacerlo, serán sancionados e inclusive pueden ser inhabilitados para ocupar cargos públicos en el futuro. La Contraloría aclaró que fueron los asistentes y asesores de los exlegisladores quienes causaron daños a los vehículos, pero que la obligación de costear la reparación es de los anteriores representantes populares. Más de 31 mil alumnos de la UAM disfrutan de becas para estudiar, informó el rector Eduardo Gascapliego al encabezar la ceremonia de entrega de la beca Ingeniero Fuedjalil. El estudiante Mauricio González Navarrete, otorgada por una organización de constructores a través de la Fundación UAMX, el rector destacó que la UAM se ha esforzado por convertirse en gestora de desarrollo social a transmitir conocimientos y valores que contribuyen a formar profesionales y ciudadanos participativos y responsables. Campesinos de los pueblos de San Francisco, Totoltepec y Guadalupe denunciaron penalmente a las autoridades del ejido de San Pedro, Totoltepec, por permitir violaciones a la ley de la reforma agraria, ya que esta norma prohíbe la venta de parcelas a personas ajenas a los ejidos. La abrigos compraron tierras a sus compañeros para revenderlas a la empresa que administra el aeropuerto internacional, por lo que las autoridades y los ejidatarios que actuaron como intermediarios están acusados penalmente, informó Jorge Quiroz Macedonio, integrante de la organización Nueva Fuerza de San Pedro, Totoltepec. Dejar de invertir en educación equivale a quitarles la oportunidad de un mejor futuro a los niños y jóvenes del país, alertó Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, líder de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al rendir su primer informe de labores efectuado en la Casa del Magisterio ubicada en San Juan de las Huertas, Guzmán Rodríguez advirtió que aún en crisis no debe recortarse el gasto al sector educativo, y en cambio debe destinarsele recursos suficientes, dado que solo con una mejor educación, como la que busca la Alianza por la Cálida de la Educación, el país podrá resolver sus problemas. La organización Pueblos Unidos de Sinacantepec dio a conocer que no se necesita el basurero de San Juan de las Huertas, porque el municipio tiene el que funciona en San Luis Mistepec, cuya vida útil se estima en 30 años. Lo único que hace falta es que lo operen con nuevas tecnologías y se clasifique y trate la basura. En cuanto al relleno sanitario que se intenta operar en San Juan de las Huertas, la organización advirtió que contaminaría aguas subterráneas y superficiales, por lo que no se permitirá que se abra. Recuerden, si quiere grandes cosas de la vida, dé grandes cosas por la vida. Muchas gracias por sus comentarios, escríbanos a jornal2030.com y visite nuestra página de internet www.jornal2030.com. Es un gusto saludarle, que tenga una excelente semana. Soy Giovanna Espinosa. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.